El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no puede condicionar el apoyo para Altos Hornos de México según los resultados de las próximas elecciones de gobernador de Coahuila y diputados locales, pues pareciera que el gobierno federal tiene más interés político que las ganas de ayudar a la región centro, es la opinión del empresario Carlos Elizondo. Integrantes de la iniciativa privada se mostraron molestos por la indiferencia del gobierno federal para solucionar la problemática en la que se encuentra la región centro del estado, la cual está agonizando por la crisis económica de AMSA, señaló el empresario Carlos Elizondo. ¿Qué bloqueo están haciendo el gobierno federal para condicionar a que sea posterior a las votaciones que se arregle el problema de AMSA? Qué poca sensibilidad, apoyo a la base trabajadora y a los proveedores y a la ciudad de Moncloa y la región, pensando primero en los intereses políticos del partido que ellos provienen, en lugar de pensar en el bienestar de la empresa y de la gente de la región. Qué poca madre, no lo quería decir, pero se lo merece. No deberían de condicionar a que las votaciones se den o no se den, a poner la disposición que esté a manos del gobierno federal para que las cosas en la empresa se arreglen. El sufrimiento de los trabajadores, proveedores y demás por la falta de recursos económicos está latente y ellos siguen pensando exclusivamente en votaciones y en sus intereses personales y particulares de su partido. Molesta sobremanera, no nomás a nosotros, molesta a toda la región y el sufrimiento que hay en la región por la falta de producción de la planta y por consiguiente toda la problemática que eso genera. No debería estar condicionada al resultado de unas votaciones porque eso es lo que entendemos que el señor refirió en la fecha de las votaciones como la fecha determinada para que las cosas se arreglan en altos hornos. Para Zócalo Monclova, Paulina Hernández. Ya son las 2 de la tarde con 12 minutos y sí, pues ya el próximo 4 de junio tendrán lugar las votaciones para gobernador y para diputados locales en Coahuila. Y pues como está comentando el empresario Carlos Elizondo, pues está condicionando una solución para altos hornos de México por parte del gobierno federal para lo que será el resultado de los próximos comicios. Pues ya faltan tres semanas. 19 días exactamente, Silvia, 19 días para el 4 de junio. Pues es bastante lamentable que se esté politizando este tema. Hablaba yo con empresarios, Silvia, y comentaban cómo es posible que le digas a los obreros, oye, hasta el 4 de junio podríamos llegar a un arreglo. Y espérate todo ese tiempo para comer, para sufragar todos estos compromisos económicos que tienen. Están reprochando que se esté politizando el tema porque con el hambre no debe pasar eso con nada, Silvia. O sea, pero en este caso, pues no están viendo la situación, o si la están viendo, vaya, pero pues son muy inconscientes, tanto la empresa como el gobierno federal, pues para cumplir con los compromisos que tienen con los trabajadores. Bastante lamentable. Pues hay que ver cuál va a ser la reacción de los trabajadores si esto es una realidad, Juan Ramón, si ya acercándose el día de la elección o después de la elección, supongo yo que debe ser antes, este, cuál va a ser la reacción que tengan. Sí, bueno, y eso, pues seguramente va a tener algún efecto, no sabemos a favor o en contra de qué candidato, qué partido político, pero va a tener un efecto en las elecciones. Hay bastante molestia de los trabajadores y seguramente cuando vayan a meter su voto, ahí lo van a reflejar, no sabemos de quién. Y es que pues se les fue aplazando el pago y como que vieron que no sucedía nada porque les dejaron de pagar una semana y no pasó nada y luego otra. Y pues ahí es donde te digo que qué pasó con el liderazgo, Juan Ramón. Sí, y luego todavía pues están hablando que el 4 de junio podría haber ya alguna resolución ya con los nuevos accionistas, pero pues cuántas veces no han dicho, Silvia, los 50 millones de dólares iniciales de la para inyectarle a la empresa. Quedaron que el 15 de marzo, ya estamos a 15 de mayo, es decir, ya transcurrieron dos meses y no pasó nada. Así que por eso hay voces que dicen seguramente no va a pasar nada, solamente están utilizándolo políticamente este tema.